Una rimana de liña. 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 Jugo de medio limón. Agua. Una rimana de liña. ¡Mmm! Espero que disfrutes de este licuado tan fabuloso y saludable. Pues te ayuda muchísimo a las enzimas digestivas, a una buena digestión y una buena condición intestinal. Gracias y te veo en el siguiente video y espero lo prepares porque te va a encantar.